mi raza les tengo una sorpresa picudísima ando bien contento ahorita acabamos de dar un paso más este tengo una sorpresa mamalón ahorita les voy a mostrar acá andamos con mi compa benny saludo puro tu cuero ya tenemos el primer cliente les tengo una sorpresísima mi raza mamalóncísima que todo el mundo lo está esperando mira todos mis seguidores mira taquería la mamalona me trae la ya con sus pinches stickers mamalones mira taquería la mamalona me pueden seguir en facebook la quería la mamalona y acá le pusimos otra pinche foto picuda un sistema chingón para que esta es como la imagen a más de la trailer obviamente por fuera se va a ver chingona pero por dentro va a estar mejor porque la comida va a estar perra en estos días ya poquito vamos a abrir este ahí yo les voy a poner la dirección por ahí donde vamos a estar ubicados y el día que vayan a abrir para que para que estén al al 100 por ahí ahorita vamos a ver si nos llevamos en la en la mera mamalona azul o no llevamos en esta otra pinche mamalona que va a tocar que llevárnoslo en esta porque la azulita se nos va a quedar no pero es así puede ahorita les voy a mostrar por el otro lado este como quedó por el otro lado acá les vamos a mostrar el otro lado bueno aquí ya saben para el gas, el aire acondicionado, el spoiler acá todavía apenas le pusimos ahí el sticker de taquería la mamalona, el número de teléfono para cuando vayan a ordenar sus tacos les digo todavía no están los vamos a poner ya en estos días pues les voy a hacer un vídeo cuando cuando ya estén listos para que se vaya la raza de colombos aquí le voy a poner el menú pero yo no voy a hacer lo que muchos hacen que van y sacan fotos de un restaurante de los tacos de un restaurante o de otra trailer y le pegan el menú nuevo yo cuando ponga el menú va a ser porque van a ser tacos hechos ya en esta trailer por eso todavía no le ponemos el menú pero ahí va a estar el menú aquí pues esto se abre también se abre aquí para que aquí pongan ahí cuando la gente viene agarró sus taquitos chingón y acá taquería la mamalona otra vez y acá el servidor de chef así me van a ver mi raza así me van a ver con el sombrero de chef allá adentro con toda la raza con mis seguidores de aquí de colombos ohio es el pendiente porque ya pronto muy pronto ya no les no les quiero decir que melodía porque uno todo ya no está bien seguro puede pasar algo y luego me van a caer allí todo no estar listo pero ya cuando en cuanto esté abierto cuando ya tengo tacos les voy a decir mi raza véngase cáigale para hacer algo ahí chingón especial más o menos el día que abramos de toda la raza quiere irse a chingar unos tacos mamalones la querida la mamalona el teléfono para ordenar como les digo todavía que alguien me vaya a llamar y voy a decir que darme unos tacos todavía no todavía no pero a toda mi raza mamense macizo y traca traca la matraca ando bien contento porque ya dimos un paso más en mi nuevo proyecto muy pronto muy pronto tacos mamalones acá andamos con mi compa serafín saludos compa puro la bolilla la mamalona la mera traca traca la pinche truquisisima mi compa y ahí nos vamos a llevar ahorita ahorita le voy a poner la bolita que nos vamos a llevar la pinche tráila picudisísima ya lista para empezar a trabajar en estos días es la 2 va a hacer la de arriba así si es la de la 2 tengo mi compa benny saludita ay anda seco anda seco el vato aquel es el que me trae seco aquí estamos que ya vamos a pegar la pinche tráila a esa mera pinche truquisima mamalona ahorita vamos a ver que tan cabrón es mi compa para reversear es el que se va a echar agua pero para la panza no sé que el vato esto trae cámara una otra cámara echarle aguas por eso ahí está ahí está merito a eso ahí está chingoncísima si ves como el parqueado era delante pinche taquería mamalona ya muy pronto mi raza ya ya nos la estamos llevando de aquí donde me le pusieron las calcomanías todo el pedo allí aquí vamos mi raza ya llevamos la pinche taquería la mamalona ya vamos la voy a traer la mamalona ahí va mira la mamalona se mira medio oscuro por el sol está allá por acá la mamalona va jalando la otra mamalona aquí vamos con mi compa ven y saludos a toda la raza de Etucuaru Michoacán mi compa ven y mata hasta puro rancho grande hasta puro rancho grande hasta hasta la barranca y la pila ahí mero nacillo dijeron y saludos a toda la gente y aquí estamos apoyando a todos apoyando a todos los hispanos y todos sus negocios y aquí estamos apoyando ahí vamos aquí ahorita vamos a llegar a festejar un logro más de un servidor acá de compas de la mamalona nos vamos a amar macizo y traca traca la matraca saludos a todos allí a los seguidores de la mamalona ahí estamos cuídense vamos a ver vamos a ver vamos a ver